Bienvenidos al video sobre la lidocaína. La referencia sobre este tema se encuentra en las guías AHA 2020 de Atención Cardiovascular de Emergencia. Las indicaciones de la lidocaína son fármaco alternativo a la amiodarona en caso de paro cardíaco por fibrilación ventricular o taquicardia ventricular, taquicardia ventricular monomórfica estable con función ventricular preservada, taquicardia ventricular polimórfica estable con intervalo QT normal inicial y función del ventrículo izquierdo preservada cuando se trata la isquemia y se corrige el equilibrio electrolítico. Puede utilizarse para tratar la taquicardia ventricular polimórfica estable con prolongación del intervalo QT inicial si se sospecha que existe torzada de puntos. Las dosis para adultos de la lidocaína son en paro cardíaco por fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso. La dosis inicial es de un miligramo por kilogramo a 1,5 miligramo por kilogramo intravenoso o intraóseo. En caso de fibrilación ventricular refractaria puede administrar un bolo intravenoso adicional de 0,5 a 0,75 miligramo por kilogramo y repetir en 5 o 10 minutos, máximo de 3 dosis o total de 3 miligramo por kilogramo. En arritmia de perfusión. En caso de taquicardia ventricular estable, taquicardia de complejo ancho de tipo desconocido, ectópica importante. Pueden administrarse dosis entre 0,5 a 0,75 miligramo por kilogramo y hasta 1 miligramo por kilogramo a 1,5 miligramo por kilogramo. Repita la dosis total máxima, 3 miligramos por kilogramo. En infusión de mantenimiento, de 1 a 4 miligramos por minuto. Las precauciones y contraindicaciones de la lidocaina son. El uso profiláctico, en caso de infarto agudo al miocardio está contraindicado. Reduzca la dosis de mantenimiento, no la de carga, en caso de insuficiencia hepática o disfunción de ventrículo izquierdo. Interrumpa la infusión inmediatamente si aparecen signos de intoxicación.